Garbiñez Avalli ha cambiado la pasarela por una granja de caracoles. Es lo que quiere instalar la MIS Vizcaya y Euskadi 2012 en los 2.600 metros de terreno que ha obtenido del banco de tierras que gestiona la Diputación de Vizcaya en Loyu. En año y medio o así yo creo que ya están vendiéndose. Porque el primer año lo que voy a hacer es cría, en los pequeñitos, como tipo incubadoras, y el segundo año ya es en orde. Andoni Arrieta también ha logrado uno de los siete lotes de tierra adjudicados en Loyu. Son más de 3.500 metros dedicados a la producción ecológica. Con la huerta para amortizar un terreno, comprar un terreno, pues es muy difícil. Entonces esto me parece una oportunidad buenísima, porque son terrenos buenos y a muy buen precio. Andoni sabe bien de lo que habla, ya que es propietario de una huerta y ha necesitado esta especie de ampliación para hacer frente a la demanda de sus productos que ha ido creciendo sin parar. En estos cuatro años hemos conseguido movilizar aproximadamente 155 hectáreas con 51 lotes. Y claro, esto ha contribuido a que numerosos jóvenes, aproximadamente 51, porque son las solicitudes de los lotes, pues hayan conseguido o bien incorporarse por primera vez al sector primario, generando un empleo y actividad económica para el territorio de Vizcaya, pero también en otros casos dimensionar su explotación. Está en marcha la quinta entrega de tierras del Fondo de la Diputación de Vizcaya. Son 85 hectáreas, muy repartidas geográficamente. Se completará así este agrogune de Loyu, adjudicando seis lotes de tierra. Y además se pondrá en marcha el segundo agrogune, dedicado a la producción ecológica entre Gatica y Munguía. Gipuzkoa dispone también de un fondo de suelo agrario que actualmente está inmerso en el proceso para hacer la segunda entrega de parcelas en la zona del caserío Urrullo de Lezo. Y en Álava existe Aldalur, un organismo que gestiona las tierras cedidas o arrendadas a las juntas de administración.